Empezamos el webinar, buenas tardes a todos, empezamos el webinar gratuito que tiene título ¿Es milagrosa la terapia craniosacral? como una pregunta, obviamente es un poco retórica ¿no? la pregunta, yo soy Andrea Gavance, un poquito una pregunta retórica, de toda forma vamos un poquito, sobre todo a conocerla, conocer la terapia craniosacral y luego saquen ustedes sus conclusiones. En este webinar vamos a ver, aquí tenemos también enlaces a la página web, contenido del webinar, un poquito la historia, cómo surgió la terapia craniosacral vamos a ver el movimiento craneal, movimiento del cráneo, el que se conoce como MRP, movimiento respiratorio primario, el toque de mariposa es un concepto, es la forma de trabajar en terapia craniosacral, se trabaja con una ligereza extrema, la mariposa en una flor y la diferencia entre osteopatía cranial y biodinámica, de hecho en la práctica son dos cursos diferentes, son dos cursos complementarios, en realidad no son diferentes, son dos materias diferentes que forman la terapia craniosacral. Veremos en la parte práctica vídeos del movimiento del cráneo, vídeos de técnicas de terapia craniosacral y un pequeño listado, pequeña ampliación del tema de qué enfermedades o problemas de salud podemos atender. Yo soy Andrea Gavazzi de Luigi, nací en Italia, mi nombre es italiano, pero he vivido prácticamente desde los 20 años en España y de hecho ahí fue donde empecé a estudiar, osteopatía, en el 96, anteriormente había estudiado masaje, acupuntura, otra vez osteopatía, sí, la osteopatía la estudié dos veces y una tercera vez hace poco quiroprática, que bueno, pues hay cosas similares, no son iguales, pero similares. Aparte de eso también biomagnetismo, acupotomología, holograma, plasma, kinesiología, en fin, muchos cursos de nutrición y dietética, que es otra de las cosas que me gusta mucho, me interesa el tema de la nutrición y la dietética. Sin embargo, realmente mi especialidad son las terapias manuales, son las terapias que se realizan con las manos, más que con aguja o aparato, aunque pues bueno, hay un poquito todo. Y también soy director de Instituto Somos y desde hace unos 20 años, 21 ya, 21 años aproximadamente, a través de este, primero por otras escuelas y luego por mi cuenta, digamos, en Instituto Somos estoy dando cursos de terapia cráneo-sacral, de osteopatía craneal, de osteopatía normal, manipulación vertebral y de masaje Somos, esos son los, y kinesiología también. Veamos un poquito ahora ya de entrar en materia, ver qué es o cómo se puede definir la terapia cráneo-sacral. Es una terapia manual, o sea que se hace con las manos, no se necesitan, por lo tanto, ni fármaco, ni sustancia de ningún tipo. Entre paréntesis, no se excluyen. Un terapeuta puede perfectamente dar una terapia cráneo-sacral y luego recomendar, yo lo hago muchas veces, por ejemplo, flores de Bach a un paciente porque lo necesita. O también le puedo recomendar, como en este último año, algún producto natural también para fortalecer el sistema inmunológico o directamente eliminar virus y bacteria. No vamos, no voy a nombrar ningún virus en particular porque si no, vienen aquí en tres segundos y me arrestan porque ya un par de veces por hacer un poquito de propaganda de algún producto natural sin venderlo, ni siquiera, solo por decirlo, me bloquearon la cuenta de Facebook por una semana. No se puede hablar de COVID, no se puede hablar de COVID sin manifestando teoría alternativa. Han jodido a muchísima gente. Terapia cráneo-sacral, regresando a la terapia cráneo-sacral, es una terapia sutil, delicada y muy relajante. Es una de las características, quizá la principal. Es muy delicada. Recuerden que se va a comentar el toque de mariposa, o sea, imagínate una mariposa en una flor, la flor ni se mueve. La terapia cráneo-sacral se trabaja con una ligereza extrema. Sin embargo, no quiere decir que no se haga nada o que sea una terapia puramente energética como el Reiki, ¿no? Por lo tanto, es delicada, es muy relajante, tiene un efecto muy relajante en los pacientes y por este motivo de ser tan delicada, tan poco agresiva, tan armoniosa, porque es una terapia muy armoniosa. Es una terapia que la gente que la recibe la ama porque se sienten, se sienten en la gloria de Dios, dicho de una manera un poco así como, ¿no? Así exagerada, ¿no? Por este mismo motivo, la terapia es bien tolerada por cualquier persona. Básicamente, se le puede dar a cualquier edad, desde niño recién nacido, recién nacido, o sea, en el hospital, si quiere, mientras que están ahí, si sobre todo se suele hacer esto cuando hay partos traumáticos. Entonces, donde los osteópatas pueden estar, digamos, incorporados al sistema de salud, en estos casos pueden atender a un recién nacido. Estaríamos hablando de países como, no sé, Argentina, tal vez sí, Estados Unidos seguramente, Francia, Inglaterra, Italia también, algunos casos, no estoy seguro de Portugal, y en fin, algunos países, Bélgica, países de Europa, en general, donde la terapia es más y la osteopatía son más populares. Pero en el otro extremo de la vida también, adultos mayores, la edad límite son 119 años. A partir de ahí no se puede dar. De hecho, es muy difícil encontrar pacientes de más de 119 años. ¿Qué hace la terapia craniosacral? Regula, da, la terapia craniosacral permite una regulación estructural. No es exagerada, no es una terapia estructural al uso, evidentemente. Sin embargo, un poquito entendiendo el mecanismo de las fasias y por qué las fasias, que son las envolturas de los músculos, órganos y de todo el cuerpo, las fasias reaccionan también al estrés, se tensan. Y cuando las personas tienen tensión crónica, empiezan a tener problemas estructurales crónicos. Sin embargo, la terapia craniosacral puede revertir esta condición. El efecto principal de la terapia craniosacral, sin embargo, se da en el sistema nervioso. Es una terapia, digamos, de acceso directo casi al sistema nervioso central, periférico, tanto al sistema nervioso, digamos, central, como al sistema nervioso autónomo. También tiene un gran efecto de regulación energética a niveles de energía del organismo. Y mucho también, sobre todo la biodinámica en el plano emocional. Aporta bienestar, por lo tanto, también es ideal para el estrés y está integralmente basada en la existencia del movimiento respiratorio primario, la marea media y la marea larga, que son otras dos mareas que no están ahí, pero se consideran en biodinámica. El creador de la terapia craniosacral es este señor que viene aquí, William Garner Sutherland, murió en el 1954, es decir, ya hace 70 años. Él, cuando en los años 30, 1930, dio a conocer la terapia craniosacral, pero él empezó a investigarla en el 1898. O sea, después de unos 30 años de investigación, de práctica, de experiencia, de experimentación y de tratar a miles de pacientes, dio a conocer la terapia craniosacral. William Garner Sutherland, permítame un segundo. Bueno, ya veo que tenemos pregunta para la migraña, interesantísimo, la vamos a contestar luego porque ahora es pronto para hablar de esto. Aquí hay una pequeña referencia al episodio inicial por donde William Garner Sutherland, digamos, descubrió la terapia craniosacral. A la edad de 25 años, 98, estaba estudiando osteopatía, observaba un cráneo, en la foto anterior lo veíamos también con un cráneo, mientras observaba un cráneo, mi atención fue atraída por el hueso esfenoide, cuyas superficies articulares están biseladas como las agallas de un pez, indicando un mecanismo de movilidad desconocido. Esto fue lo que escribió luego él posteriormente, es decir, mientras observaba un cráneo, prácticamente intuyó que las suturas del cráneo tenían tal vez alguna función de movimiento, estaban ahí para el movimiento. Y así fue, de hecho, toda su investigación fue basada en descubrir este movimiento del cráneo, movimiento respiratorio primario, luego descubrir, después de haber comprobado que el movimiento del cráneo sí efectivamente existía, él lo intuyó, pero luego lo fue a investigar, descubrió que existía, descubrió que tenía mucha relación con la salud y además amplió con toda su investigación de cómo hacer una terapia, porque no fue tan sencillo llegar a... De hecho, él empezó con manipulaciones fuertes, probablemente dando coscorrón en la cabeza a sus pacientes, pero no le funcionaba. Entonces, poquito a poco fue probando con técnicas sutiles, técnicas de inducción, que también se conocen en osteopatía, son las técnicas más sutiles, y fue poquito a poco experimentando y viendo cómo hacer esta terapia. Entonces, fueron tres pasos, intuir el movimiento del cráneo y comprobar que era cierto, paso número uno. Paso número dos, ver que ese movimiento, que hasta entonces era desconocido, tenía una repercusión con la salud, sobre todo en el sistema nervioso, y paso número tres, que ni siquiera es poco, desarrollar toda la terapia. Él, básicamente, desarrolló la mayor parte de las técnicas de osteopatía craneal que conocemos hoy en día, por lo tanto, no se quedó para nada corto, hizo todo el trabajo. Nosotros solo nos limitamos a repetir lo que él descubrió. La biodinámica no, se descubrió posteriormente, luego le hablaré un poquito también de la biodinámica. Sin embargo, voy a hacer un momentito, un paréntesis aquí en este punto. Cuando William Garnett Sutherland estaba en la fase de experimentación y de ver qué sucedía, o sea, cómo era la relación de la movilidad craneal con la salud, hizo experimento de bloquear el movimiento de los huesos craneales. Se construyó una especie de casquete, una cosa que se metía en la cabeza, apretaba algunas correas, algunas cinchas y de esta forma bloqueaba un hueso, otro hueso o varios huesos. O sea, hacía un poquito sus experimentos bloqueando los huesos craneales, bloqueándolos simplemente. Fíjense que después de bloquear los huesos craneales, a las 2, 3 horas ya empezaba a haber migrañas y confusión. Después de 24 horas, por lo menos él, se estaba haciendo los primeros experimentos, lo hizo sobre sí mismo. Después de 24 horas con un bloqueo de los huesos craneales, ni siquiera de todo el cuerpo, solo de los huesos craneales, estaba prácticamente en estado de pérdida total del equilibrio, tenía que estar acostado, no le costaba levantarse de la cama. O sea, ya estaba manifestando vértigo y señales, alteraciones, mejor dicho, vestibulares importantes. Y eso, que solo había estado 24 horas con el cráneo bloqueado. Por lo tanto, prácticamente Sutherland armó todo lo que tenemos hoy en día de terapia cráneo-sacránico. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí vamos a pasar en el proceso que siguió Sutherland prácticamente del cráneo sólido, como lo estaban enseñando, como lo enseñan, como lo conocemos. Porque si tú hablas con un médico occidental de hoy en día, 2021, te va a decir que el cráneo es sólido. Entonces, veamos un poquito primero el cráneo sólido. Aquí estamos viendo un cráneo humano, como lo conocemos, formado por distintos huesos. Por ejemplo, aquí vemos el hueso frontal. Ahora lo vamos a evidenciar. Este es el hueso frontal, por ejemplo. Este es el hueso parietal, la pared, el hueso que forma la parte superior y posterior del cráneo, aquí en azul. El hueso temporal es el hueso que contiene las estructuras del oído interno, también el pabellón auditivo, el conducto auditivo, la apófisis mastoide, que es esta. Ahora veamos la parte posterior del cráneo, el hueso occipital. Aquí lo tenemos. Hueso occipital, el hueso que da apoyo a la cabeza sobre los cóndilos del occipital, que son esta estructura. Aquí vemos los cóndilos del occipital. Lo que llamó mucho la atención de Sutherland fue la observación de la sutura. Por ejemplo, si aquí quitamos un hueso, vemos que, aquí quitamos otro hueso también, podemos observar también al interior del cráneo que estos huesos están unidos por medio de sutura, que son articulaciones fibrosas, con muy poca movilidad, eso es cierto, pero con algo de movilidad. El hueso es fenoides, hueso central de la base del cráneo. Aquí está la silla turca, las alas menores, las alas mayores y el cuerpo del esfenoide, que es la estructura central, podemos decir, del cráneo. En esta imagen observamos también cómo el esfenoide tiene una articulación con el occipital llamada sincondrosis, es feno vacilar, que se considera la articulación central del cráneo. Bien, ahora pasamos, entonces, del cráneo sólido al cráneo en movimiento. Aquí en este vídeo, que todavía no ha empezado, todavía no ha, está, está sin moverse. Vamos a ver la base del cráneo, que está formada por esfenoide, etmoide, veamos si se lo voy a indicar, para mayor detalle. Este sería el etmoides, el hueso que está detrás de la nariz, el esfenoide, hueso central del cráneo, temporal y occipital. Bueno, observamos más bien aquí, concentrémonos en el movimiento del cráneo. Lo vamos a ver aquí. Observen las flechitas, las flechitas están fijas, el cráneo se mueve y no hacen un punto de referencia. Observamos cómo se mueve también la tienda del cerebelo, cómo se mueve en la parte posterior, la imagen es abajo, el occipital, y cómo se mueve en el lado izquierdo, el temporal, la escama del temporal. Expansión, contracción, cuando va hacia adentro. Expansión, cuando va hacia afuera. Contracción, cuando va hacia adentro. En realidad, todo el cráneo se mueve porque todos los huesos están conectados. Luego veremos otros vídeos y nos haremos una idea más precisa. Solo está la base del cráneo porque es un vídeo de lo que se usan en los cursos y sirve para tener una idea un poquito más precisa del movimiento de ciertos huesos. Si estuvieran todos, no veríamos bien el movimiento, no podríamos diferenciar. Este es el movimiento, entonces, prácticamente lo que descubrió Suterland, el cráneo en movimiento, el cráneo que se mueve. Esto que acabamos de ver se llama movimiento respiratorio primario. Movimiento respiratorio primario es el nombre que se le ha dado a este movimiento y la justificación de las tres palabras es que es un movimiento efectivamente real. Se ha medido en las investigaciones que he realizado algunos laboratorios. Por ejemplo, una universidad, el laboratorio de fisiología, investigó, era la investigación de John Upleger. Se midió este movimiento. Se midió en humanos y se pudo medir también en animales. Y ambos tenemos este movimiento, los mamíferos. Entonces, el movimiento que se puede percibir, nosotros lo percibimos con las manos. No se ve, eso es cierto, pero se puede percibir. Se siente con las manos, en definitiva. Se puede modificar cuando hay bloqueos, sobre todo cuando todo va bien, no hay nada que hacer. Pero cuando una persona tiene tensión muscular o tiene traumatismo o tiene también depresión, problemas emocionales, ánimo bajo, todo el tono de la fascia de todo el cuerpo se resiente. Y bueno, nosotros como terapeuta lo que hacemos es restaurar la normalidad. Se llama respiratorio porque parece efectivamente una respiración. Hay una similitud. De hecho, estamos viendo la fase de expansión y la fase de contracción. La estábamos viendo anteriormente, ¿no? Entonces, igual que una respiración, prácticamente estamos viendo cómo el cráneo se expande como si fuera el tórax y se contrae. Pero no es la respiración, no depende de la respiración. Y la tercera palabra nos aclara también un poquito el porqué. Se llama primario, movimiento respiratorio primario. Y primario viene del hecho de que inicia en el embrión, antes de que el niño nazca, niño o niña. Entonces, cuando tenemos MRP en el cuarto, quinto mes del feto, significa que este niño, esta persona, este feto no está respirando aire, pero su cráneo, su cuerpo tienen ya el MRP. Por lo tanto, el MRP no depende de que exista una respiración. Bueno, evidentemente la respiración pulmonar es necesaria para vivir cuando ya estamos fuera, ¿no? Cuando ya nacemos, pero no depende el uno del otro. Seguro que me lo van a preguntar en el webinar, algunos, porque luego no captan el detalle, pero este movimiento respiratorio primario, movimiento del cráneo que descubrió Suterland, no depende en su, digamos, en su ritmo, en su manifestación de que existe, que la respiración esté ahí o no. No, de hecho, inicia antes de la respiración pulmonar, inicia en el feto. La respiración pulmonar inicia cuando nacemos. Si yo corro, por ejemplo, si yo corro, mi respiración obviamente se acelera, pero el MRP no. Si yo estoy muy tranquilo o incluso aguanto la respiración, hay personas que aguantan la respiración bastante tiempo porque están entrenados, se detiene la respiración por completo, pero el MRP no, sigue igual, no se detiene. Y esta es una prueba que es muy fácil hacerla. Basta con aprender a sentir el MRP. Por lo tanto, hay una independencia del MRP de otro ritmo corporal. Veamos otro vídeo. Aquí vemos los mismos tres huesos anteriores, las flechitas nos indican puntos de referencias, pero sin la tienda del cerebelo. Veamos las fases de expansión y contracción. Aquí la flecha más arriba nos indica, la flecha que está en el centro del cráneo, nos indica la sincondrosis fenobacilar, la articulación central del cráneo, la flecha que está en el medio pero más abajo, nos indica el agujero occipital. Ahí parte luego la dura madre espinal que llega hasta el sacro. Y de ahí fue donde Suterland, cuando le puso nombre a la terapia cráneo sacral, porque dijo, ok, si el occipital que se mueve está conectado al sacro a través de la dura madre, evidentemente se va a mover también el sacro. Entonces él consideraba, ahora lo vamos a ver, que el efecto era principalmente a nivel del sistema cráneo sacral. Por eso el nombre. Las características. La MRP se aprecia no solamente en el cráneo, aunque donde en el cráneo es donde más llama la atención, porque es como más llamativo. Se aprecia realmente en todo el cuerpo, en todos los huesos, fascia y órgano. Por ejemplo, en osteopatía visceral se trabajan los órganos. Fases está formado por fases de expansión y contracción. Entonces, en cualquier órgano, cualquier fascia, digamos, cuando el MRP general de todo el cuerpo está en fase de expansión, hay un aumento de la tensión en las fases. Entonces, el órgano o fascia o músculo o hueso realiza un movimiento predeterminado, determinado por la genética, determinado por las estructuras de sostén, los ligamentos, determinado también por varios factores. El MRP tiene un ritmo de 6 a 12 ciclos por minuto, es decir, por minuto. En un minuto, por lo tanto, lo podemos percibir un ciclo completo entre 10 veces y 5 veces, dependiendo del ritmo que tenga cada persona. Inicia en el feto, antes de que el feto nazca, se considera alrededor del quinto mes, cuarto o quinto mes de vida fetal y termina después de la muerte. Otro punto muy curioso, que cuando una persona muere, obviamente ya no tiene después de una hora, dos de muerto y en el momento de la muerte ya no hay respiración, ya no hay movimiento cardíaco, latido cardíaco, ya no hay circulación sanguínea ni nada. Sin embargo, sigue habiendo movimiento respiratorio primario, en el cráneo por lo menos. Ahí se ha medido, sobre todo se ha ido a comprobar. Yo tengo alumnos que cuando han ido a un funeral o mejor dicho a un velorio, han ido ahí, habían tocado, no sé, el abuelito, por ejemplo, y sentían todavía el MRP, aunque lo sienten más frío, dicen. Yo no he tenido nunca ocasión, hasta el momento. El movimiento respiratorio primario, como ya he dicho, es autónomo, inalterable e independiente de latido, cardíaco o respiración. no si corazón o pulmón empiezan a moverse más rápido, bajo esfuerzo, el MRP sigue igual. Si la persona muy tranquila, haciendo meditación, ralentiza su corazón, ralentiza su respiración a lo indecible, el MRP no cambia, sigue igual, porque es un movimiento independiente de los fenómenos fisiológicos. Es importante que se mantenga sin restricciones. Y aquí otra vez tenemos un principio de la osteopatía que dice que el movimiento es vida y que la vida es movimiento y que por lo tanto estamos sano. Cuando estamos sano, todos, digamos, nuestros órganos, nuestro cuerpo, nuestras fascias, tienen este movimiento sutil, que repito, no se ve. Y sentirlo se siente solo cuando una persona ya tiene, por ejemplo, entrenamiento, ha hecho un curso de terapia cráneo-sacral o tiene una sensibilidad extrema. Pero normalmente, lo veo yo en los cursos, el 99% de las personas que vienen a un curso, cuando lo siente por primera vez, se le insiste la luz porque nunca la habían sentido anteriormente. Entonces, es algo que hay que ir a buscarlo y hay que ir a buscarlo y hay que tener una forma, un tacto, una forma de hacerlo muy específica. Buena parte del entrenamiento que se le da a los terapeutas, también un poquito, es aprender a sentir, a relajarse, a concentrarse, a tener las manos relajadas, en fin, son detalles de movimiento respiratorio primario. Vamos a ver otra vez un movimiento del cráneo, también desde otro punto de vista, ahora desde arriba, pero sin la tienda del cerebelo y se ven mejor los huesos. Una flechita, la que está en el agujerito, es la que me muestra también la expansión del agujero occipital. En violeta tenemos los temporales, morado, los temporales, que se expanden, se encontrar. arriba del todo, a la izquierda, tenemos la ala mayor o menor, la ala mayor del esfenoide, en este caso, no, la ala menor, perdón, del esfenoide, y en la parte posterior, abajito de la imagen, tenemos la escama del occipital. Si vemos que los huesos están unidos entre sí, el movimiento de uno arrastra a los otros, no se pueden separar, sin embargo, cada hueso tiene un movimiento que es específico de ese hueso. Ya se ha terminado el vídeo. Un detallito, veo que hay ya alguna pregunta, ahora hacemos un momentito, voy un momentito a contestar a alguna pregunta, que veo por aquí, veamos también en Facebook. Vale, hay varias preguntas ya, yo creo que es un buen momento después de esto, ¿por qué se llamó terapia cráneosacrán? Que también es un nombre curioso. Yo he tenido, esto es anécdota, yo he tenido personas que se me han inscrito o han venido a terapia pensando que como se llamaba cráneo sacral era algo sagrado, a lo mejor una misa o un ritual o algo así, nada que ver. Sacral, sacro, deriva del hueso sacro, el huesito que está ahí abajo, este es el hueso sacro y lo voy a poner aquí, el hueso sacro, aquí está, este es el sacro, el hueso que está en la base de la columna vertebral. Ahora, cuando Sutherland empezó a investigar y bueno, difundir su terapia, pensaba que actuaba principal, no solo, pero principalmente sobre el sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, que están contenidos entre el cráneo y la columna vertebral hasta el sacro, de ahí viene el nombre cráneo sacral y bueno, hay que decir que aquí en esta parte del cuerpo es donde más se siente, donde también más relevancia clínica tiene, ¿no? Porque el sistema nervioso es el que regula prácticamente muchísimas funciones del cuerpo. Pero sin embargo, podríamos decir que el nombre se quedó corto, porque deberíamos llamarlo ahora terapia de todo el cuerpo, ya no es cráneo sacral, porque hay visceral, hay emocional, es decir, de todo el cuerpo y de toda la mente y de todo el ser, pero bueno, se le ha quedado el nombre, el nombre es muy bonito y así se quedó. Si tienen duda, terapia cráneo sacral es por esto, porque en principio Sutherland pensaba que, y él investigó el cráneo, investigó el sacro, la columna y vio que ahí sí estaba el movimiento cráneo sacral. Otro vídeo, otro vídeo más, ahora veo las preguntas y seguimos con la misma tónica, ahora vemos los mismos huesos, esfenoide, occipital, temporal y etmoide medio escondido, moviéndose, pero esta vez lo vemos en perspectiva lateral. Se ha quitado el temporal, el hueso temporal izquierdo para poder ver dentro del cráneo, aquí sobre todo en esta flechita que está en el centro, en la cinchondrosis fenobacilar, vemos el movimiento de la cinchondrosis fenobacilar, que es la articulación entre la apófisis vacilar y el esfenoide, o sea, la articulación considerada central del cráneo. Yo le he quitado un poquito de hierro a la cinchondrosis fenobacilar porque no es tan, 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 tan determinante como se dice en osteopatía craneal por un tema de relaciones donde todo influye en todo, sin embargo, sigue siendo la articulación central del cráneo. Vamos, bueno, vamos a contestar un poquito aquí por lo menos alguna pregunta. Ay, mira, aquí hay una pregunta que me dicen ahora si se puede aplicar la terapia a uno mismo. ¿Una buena terapia? No. ¿Alguna escucha? Sí, se puede hacer. La escucha es la forma que llamamos el sentir el movimiento para luego determinar si hay bloqueo, ¿vale? De repente incluso algún pequeño ajuste. Yo a veces me he hecho el tirón de oreja, una técnica que vamos a ver aquí, pero no se puede hacer verdaderamente una terapia. Liliana que me pregunta paciente de fibromial G. Parkinson, la parte de esta clínica la vemos al final, ¿vale? Ok. Aquí alguien me pregunta, ya me la habían preguntado varias veces, terapia cráneo sacral y barra de access. Mira, yo sinceramente no sé lo que es barra de access. He visto por ahí alguna información muy poco clara. Tengo una alumna mía, una buena alumna que ha estudiado cráneo sacral conmigo que luego se fue a estudiar barra de access y su comentario fue textual. Andrea, si no hubiera estudiado contigo terapia cráneo sacral, no me hubiese gustado, no me hubiese enterado bien de la barra de access. Ella entendió la barra de access porque había estudiado cráneo sacral. Por lo tanto, me imagino que la barra de access es una de las múltiples terapias que han un poquito tomado, sí, la onda de la terapia cráneo sacral y, bueno, en fin, ya saben, ¿no? O sea, osteopatía es la madre de todo y cráneo sacral, terapia cráneo sacral y osteopatía cráneo sacral en este campo es la madre de todo. Si pueden, estudien osteopatía y osteopatía craneal y luego biodinámica para realmente enterarse. Lo demás son copia fea, podríamos decirlo. Vale, Adriana, que si preguntan por epilepsia, dolor de mandíbula y Liliana, que me pregunta si el MRP tiene que ver con la vida de cada célula. Sí, ahora, sí, un tema muy interesante que, bueno, en un momento dado, sí, quería hablar también de esto. Fíjense que el MRP, este movimiento se ha comprobado científicamente con aparato, aunque los negacionistas dicen que no, ¿verdad? Pero sí se ha hecho, hay referencia, cómprense los libros de un pleasure, por ejemplo, donde refleja o los libros de Rudiger, no, Rudiger, que no, este otro, la osteopatía que Torsten Liem, donde el libro de Torsten Liem para osteópata, nada más, porque es muy complicado ese libro, tiene referencia de los, de las investigaciones, pero bueno, no entramos en eso. es algo que se ha demostrado científicamente, por empezar, que existe el MRP, pero no se ha podido demostrar que lo genera, ¿y por qué no se ha podido demostrar? Porque se ha buscado en fenómeno fisiológico del cuerpo y no está ahí el origen, el origen es energético, o sea, no hay, yo no lo puedo demostrar científicamente, pero todos los terapeutas que trabajamos con Terapeuta percibimos claramente como ahí es energía en movimiento, por lo tanto, la vida de la célula también depende de la energía en movimiento y por lo tanto, hay una relación muy estrecha entre circulación de energía, vida celular, recuerden que la célula tiene un potencial eléctrico, tienen una vida, respiran, comen, eliminan, entonces, pues sí, son como pequeñas unidades funcionales, de hecho, son unidades funcionales de vida con su carga energética, igual que una persona completa, vale, Parkinson, esto quizá hablamos luego, bueno, muy bien, es el movimiento de la fascia en el cuerpo, Dacian Zamora que me pregunta si el MRP es el movimiento de la fascia en el cuerpo, tengo que aclarar, ¿no?, porque sí y no, la fascia, es decir, todo el cuerpo se mueve, si ven en pantalla yo ahora me muevo una mano, este no es el MRP, evidentemente, es un movimiento fisiológico, son los movimientos que conocemos en kinesiología, en fisioterapia, etcétera, o sea, en el estudio del movimiento del cuerpo, nada que ver con esto, las fascias también se mueven con el MRP, es decir, el MRP mueve todo, todo el cuerpo y además mueve también, en realidad también, nuestro campo de energía, por lo tanto, el MRP crea alternativamente un aumento de tensión en la fase de expansión del MRP y luego una disminución de tensión mínimo, pero, o sea, cuantitativamente muy poco significativo, son micras, milésima parte de milímetros, es el movimiento muy pequeño, por eso de ahí la duda y el desconocimiento general, sin embargo, el MRP, digamos, cualitativamente tiene muchísimo que ver con la vitalidad del cuerpo, con la energía de movimiento. ¿Cuál es la diferencia de la terapia cardinalizacral con la biodinamica? De eso voy a hablar ahora ratito y ok, a ver por el otro lado en Facebook, porque también aquí, mira, te voy a ayudar a bajar la inflamación cerebral, bueno, una pregunta aquí, patología, patología, es un movimiento involuntario, Marioli de Sousa aquí en Facebook me pregunta si es un movimiento involuntario, así es, es un movimiento involuntario, es decir, nosotros no lo podemos modificar. Bueno, si fuéramos terapeutas habríamos algún truquillo, pero no lo podemos modificar, no podemos realmente decir, yo no puedo decir ahora voy a parar el MRP durante un día entero porque le voy a dar un día libre, no, no puedo, ni una hora. Es cierto que si yo quisiera, a ver, Marioli, te voy a dar un truco para que vea también la importancia que tiene el MRP en relación a las emociones. Si ahora llego a pensar en algo que a mí me enfada muchísimo o me entristece sobre todo, si yo llego a pensar o a recordar una situación muy dura para mí, digamos, una situación de sufrimiento, entonces, durante medio minuto, un minuto, mi MRP se va a bloquear o alterar porque está reflejando ese estado, está reaccionando, mejor dicho, a mi estado emocional, pero es como una respuesta como que oye un ruido y te sobresaltas, ¿verdad? Una persona, pasado ruido, tú ya regresas a la tranquilidad, es como si al MRP oyeras algo que le asusta y luego dices, ah, no, esto es un recuerdo, nada que ver, ¿entiendes? Pero en general, el MRP no se puede alterar. Bien, seguimos ahora con el, aquí, el, el toque de mariposa, bueno, el toque de mariposa es una frase que no es mía, pero bueno, es la forma de definir la presión o la forma de, en la cual se hacen prácticamente la mayor parte de las técnicas de terapia cráneo sacral, desde la escucha, la escucha, poner las manos ahí y sentir el movimiento cráneo sacral o el tratamiento también, ¿no? Porque hay diagnóstico y tratamiento y se le ha comparado a la mariposa, al toque de una mariposa en una flor, ¿no? Observa, imagínate una mariposa apoyarse en una flor. La flor no se mueve, la mariposa tiene la sala quieta, o sea, su peso es cercano a cero. Nosotros no podríamos ni siquiera determinar cuánta presión ejerce una mariposa en una flor, es un toque ligero. Bueno, imaginemos que no has visto nunca una mariposa, vamos a imaginar, ¿no? No sabe lo que es una mariposa, ¿no? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Le voy a dar dos ejemplos más que no vienen aquí de cómo podríamos imaginar el toque de cráneo sacral. Imagínate que tú mismo a ti mismo o a otra persona le das una caricia pero muy ligera, una caricia amorosa, una caricia para sentir la piel de una persona, ni siquiera para no un masaje, una caricia, ¿no? Como si tocara una persona con una caricia de lo más delicada que puede. Bueno, te das cuenta que no hay presión. Bueno, entonces ahora imagínate que la caricia no se mueve, o sea, con la misma presión te queda quieto. Ese es el toque de mariposa. O también, como dice, no, no lo dice aquí, hay un aspecto importante en cómo el terapeuta cráneo sacral trabaja con su paciente porque no se trata solo de mecánica y física de cuánta presión, cuánta velocidad, etcétera, etcétera. Esta es es irrelevante podríamos decir, ¿no? En realidad en ese toque ligero tú no estás tocando el físico de una persona, evidentemente, o sea, está tocando el físico, está tocando la parte física, pero te estás dirigiendo al ser, al tocar ligero tu mano está en contacto con una parte del cuerpo, pero en realidad está en contacto con la persona, ¿no? Entonces, imagínate cuando tocas un hijo recién nacido, un bebé, un hijo de tu hermana, tu hijo, un niño así con esa ternura, ¿no? que le acaricia la cabecita, que le da es como un apapacho, pero muy delicado, ¿qué hay de ti? No de tu mano, sino de ti en ese momento, tu corazón que siente, que dice, porque recuérdate que cuando tú tocas a una persona transmite lo que eres, tú no puedes engañar a ella y si odias a una persona no la vas a tocar con cariño y si amas a una persona la vas a tocar inevitablemente con cariño entonces el toque también es cariñoso es tan cariñoso tan ligero y tan amoroso que te lleva de regreso al útero metafóricamente ahora vamos a hablar un poquito de la diferencia del curso pero aprovecho también para explicar la diferencia o para aclarar la diferencia que hay entre osteopatía cráneo sacral y biodinámica cráneo sacral entonces aquí es un poco un lío efectivamente sobre todo para el que lo oye por primera vez ustedes han oído hablar de terapia cráneo sacral yo en el webinar le he hablado de terapia en la publicidad y en la anuncia se ha hablado de terapia cráneo sacral sin especificar entonces la terapia cráneo sacral incluye muchas cosas incluye incluso la parte si queremos hay una parte visceral hay una parte de somatoemocional etcétera pero fundamentalmente hay dos formas de trabajar la biodinámica y la osteopatía cráneo sacral tradicional la osteopatía cráneo sacral es más bien lo que descubrió Suterland lo que nos legó Suterland y que fue incorporada en la osteopatía general en toda la osteopatía de hecho la osteopatía cráneo sacral es parte de la osteopatía del programa de osteopatía no bien entonces está enfocado en la estructura o sea se trabaja el MRP se trabaja sutilmente se trabaja como todo yo les acabo de escribir pero la estructura es muy indicada es muy indicada para enfermedades físicas también para problemas emocionales indudablemente indicada para problemas estructurales indicada para relajar indicada para en fin para muchísimo tratamiento tratamiento neurológico también es muy indicada en fin tiene un chorro de indicaciones muy indicada en bebés en niño nacido con parto traumático es la que se puede realizar claro porque aquí está muy resumido todo en la imagen es muy indicada también para personas de la tercera edad estas personas máximos de 119 años que ya le comentaba anteriormente es broma si tienen pacientes de 121 también le pueden dar terapia si lo encuentran ok entonces es muy indicada prácticamente para todas las edades para más parte de tratamiento ¿no? y en este curso ahora sí hablando de curso se va a perfeccionar mucho el tacto la sensibilidad hay bastante anatomía se estudia la anatomía del cráneo de las estructuras de la columna del sacro etcétera es decir es una parte derivada completamente de la osteopatía pero sin embargo no es necesario ser osteópata para aprender por lo menos a trabajar un poquito osteopatía cráneo sacral y es la base de la terapia cráneo sacral entonces yo si alguien me pregunta le recomiendo empezar por osteopatía cráneo sacral incluso es un poquito más difícil porque empiezas y porque hay más anatomía en biodinámica en cambio olvídate de la anatomía prácticamente olvídate de las estructuras es la biodinámica cráneo sacral surgió a más o menos en los años 90 o sea lleva 30 años de recorrido muchísimo menos que la osteopatía craneal ahí tenía que cambiar la palabra no es creada sino reordenada por franklin porque nadie la creó en realidad se fue muchos terapeutas la fueron más o menos recopilando o entendiendo sintiendo así que es la biodinámica cráneo sacral la biodinámica cráneo sacral no está enfocada en la estructura física sino en la bioenergética se trabaja una corriente o dos corrientes de energía que están en el cuerpo se trabaja por lo tanto la estructura energética no se trabaja la estructura física pero se toca es muy similar a la terapia cráneo sacral un terapeuta puede pasar tranquilamente en una sesión de una forma de trabajar a la otra ya no se trabaja el MRP que el movimiento respiratorio prevario se trabaja otra marea que bueno ahora no vamos a entrar mucho en esto pero es digamos una parte más energética más espiritual incluso es mucho más indicada es la mejor diría yo en problemas emocionales cuando hay trauma de nacimiento trauma emocional bloqueo shock miedo ansiedad depresión estrés etcétera etcétera y además y esto es una característica de la biodinámica no está basada en hacer hacer algo no se hace nada en realidad pero requiere el desarrollo del ser entonces si yo en terapia craneosacral en osteopatía craneal necesito desarrollar sensibilidad toque conocimiento anatómico visualización y todas estas cosas que son parte de cualquier curso bueno de terapia craneosacral de osteopatía craneal cuando llego a biodinámica tengo que desarrollarme a mí mismo tengo que mejorar o entender las cosas de la mente de la psicología de la bioenergética para poder hacer este tipo de terapia entonces es un trabajo personal también y ahí están las dos digamos ramas principales la osteopatía craneosacral y la biodinámica craneosacral o osteopatía craneal nosotros damos curso de las dos es decir yo tengo curso en línea tanto de uno como del otro y luego les voy a comentar de este tema ahora estamos en bueno vamos a la parte práctica ahora relativamente ustedes la van a ver y cómo se realiza una terapia craneosacral bueno entonces primer punto hasta ahora prácticamente yo le he dado las características es decir qué es cómo se va a realizar la terapia craneosacral el primer paso que hace el terapeuta podríamos imaginar la imagen de la izquierda a mí con un cráneo de plástico en la mano el cráneo lo usamos mucho porque es muy fácil enseñar los huesos entonces pero bueno con un paciente real entonces le pone las manos en la cabeza con ese toque de mariposa y empieza a tratar de escucharlo no con los oídos no con los ojos tampoco obviamente sino con las manos llamamos escucha el acto de tocar con toque de mariposa el paciente y sentir su movimiento su MRP por ejemplo o cualquiera de las otras mareas que existen esto se hace con el tacto no se ve nada de hecho se trabaja con los ojos cerrados frecuentemente se siente la respiración del cráneo el primer paso yo tengo que ver si el movimiento craneal y de todo el cuerpo de mi paciente es correcto es limitado bloqueado o incluso casi ausente para luego hacerle la terapia entonces es el punto 2 cuando empiezo la escucha trato de detectar la organización general del sistema los puntos de bloqueo en fin punto de inflamación y todo lo que pueda detectar pero con el tacto no con la palabra podría preguntar a mi paciente muchas cosas no historial clínico antecedentes pero lo hago antes de empezar la terapia cuando ya estoy en camilla no se habla ¿ok? la corrección el tratamiento propiamente se utilizan técnicas de inducción las técnicas de inducción se conocen en osteopatía como técnicas también funcionales donde por ejemplo si yo tengo un vamos a suponer un hueso del cráneo no sé el temporal que no hace la fase de expansión vamos a poner está bloqueado en contracción cuando es el momento de expandirse junto a todos sus demás hermanitos él no se expande se queda ahí quietito y cuando viene la contracción si va hacia adentro entonces tengo un temporal que no se expande una técnica que no que fuera directa o sea no indirecta no de inducción no funcional sino una técnica directa sería sacar el temporal hacia afuera para que se empezara a mover pero no se trabaja así en terapia cráneo sacral en terapia cráneo sacral casi casi le aumentamos el movimiento hacia adentro y al final el cuerpo rebota de alguna manera libera bueno entonces este proceso para llegar a entender la técnica también de inducción se da ya después de varias clases cuando un alumno ya empieza a sentir el movimiento el primer paso efectivamente incluso en el aprendizaje es sentir el movimiento en definitiva el cuerpo tiene ahí toda la información y nosotros como terapeuta aplicamos el principio de que los tejidos saben los tejidos tienen la información los tejidos si yo aprendo a escucharlo me van a decir oye tengo un bloqueo en el hígado tengo un bloqueo en la séptima dorsal y tengo un bloqueo también en el psoas izquierdo y además en el temporal derecho toma o sea con una buena escucha un terapeuta llega a sentir la totalidad del cuerpo y los bloqueos las tensiones los puntos de vamos a decir de restricción de movimiento y luego lo corrige con técnicas de inducción obviamente las técnicas de inducción generalmente se hacen en el lugar del bloqueo yo podría haber hecho la escucha craneal por ejemplo sentir un bloqueo en el hígado ok luego pongo la mano en el hígado y trabajo el hígado con técnicas de inducción vale esta es la forma muy muy resumida de trabajar en terapia craneosacrana escucha del frontal aquí hay un vídeo que tiene sonido propio así que pues simplemente es la escucha no se va a ver gran cosa posición para la escucha del frontal con la palma de la mano en la frente los dedos van a llegar hasta la cercada dental en la boca según el tamaño de nuestros manos en alternativa podemos utilizar los cuatro dedos de esta manera este era un vídeo muy corto porque bueno hay varios huesos y del curso de cráneo sacral 1 es decir de osteopatía cráneo sacral vale este pertenece al curso de cráneo sacral 1 de hecho casi todos los vídeos que vamos a ver ahora son de cráneo sacral posición para la escucha de la bóveda esa es otra escucha a diferencia de la escucha anterior que de cualquier escucha enfocada a un hueso esta es la escucha más amplia es la técnica de escucha que me permite sentir digamos todo el cuerpo el cráneo o todo el cuerpo veremos que evidentemente por muy grande que tengamos la mano no abarcamos toda la cabeza evidentemente ni todo el cuerpo por supuesto sin embargo cuando el terapeuta sobre todo quiere cuando el terapeuta proyecta su percepción más allá cuando el terapeuta visualiza además el resto no ver no ver sino visualizar el resto del cuerpo esta escucha es la más indicada para sentir de un tirón de una vez sola todo el cuerpo porque así si yo estoy en el cráneo y me concentro solo en el cráneo percibo un bloqueo en el cráneo vamos a suponer otra vez el ejemplo anterior del hígado entonces yo estoy sintiendo a lo mejor un bloqueo por ejemplo en el temporal derecho suele ser del hígado generalmente ese bloqueo temporal derecho con hígado pero si yo me concentro solo en el cráneo yo voy a creer que el bloqueo está en el temporal derecho y si está pero la causa viene del hígado si yo en cambio proyecto de alguna manera veo todo el cuerpo siento todo el cuerpo siento que todo parte del hígado o del riñón o de donde tú quieras o del pulmón o del corazón el corazón cuántas veces bloquea el lado izquierdo el corazón el corazón me viene bloqueando prácticamente la base del cráneo el esfenoide principalmente me crea el strain bajo lo que han estudiado osteopatía y me lo relacionan con el tendón central del cuerpo ya saben de qué estoy hablando bueno no sé si se habla de fácil no se va a hablar de fácil bueno en definitiva es muy conveniente una vez de haber sentido también el movimiento del cráneo sentir todo el cuerpo obviamente se podría poner la mano en los hombros en el tórax en el abdomen en la pelvis pero hay un motivo muy importante para sentir el cuerpo en su totalidad que es ver percibir mejor dicho escuchar dónde está el bloqueo principal vamos a ver este vídeo este lo comento yo porque no tiene sonido también de cráneo sacral uno de osteopatía craneal otra vela siempre preferible utilizar la palma de la mano aquí es un vídeo breve también porque nada más es la escucha y en los cursos utilizo mucho también los archivos de audio ahí me explayo a hablar y explico mejor las cosas aquí vemos prácticamente ok para un momentito el vídeo porque digamos regreso a la imagen anterior aquí estamos viendo prácticamente algo muy interesante incluso a ver dónde me regreso me regreso ok bueno aquí aquí vemos como con la palma de la mano con los dedos y en los pulgares también que están en el frontal abarco casi todo el cráneo yo tengo la mano medio grande este cráneo que tengo aquí este modelo anatómico es un poco pequeño con una persona grande con la cabeza grande o un terapeuta con la mano pequeña no alcanza a cubrir tanto pero no importa porque por ejemplo este hueso ahora voy a marcar un besito el malar que está aquí por ejemplo yo no lo estoy tocando está sin tocar pero yo puedo sentir el movimiento del malar aquí está el maxilar superior lo que tienen los dientes el paladar superior el paladar duro y no lo estoy tocando pero lo puedo sentir el sacro que está a un metro de mis manos no lo no lo estoy tocando pero lo puedo sentir todo a través de la escucha de la bóveda y de proyectar mi visualización entonces como estaba bien de antes una escucha prácticamente de la bóveda o escucha de Sutherland también permite abarcar todo el cráneo lo más posible del cráneo es la más holística va mucho más allá ahora vamos a ver otros vídeos más aquí viene una técnica que se llama desenroscamiento del cuello también de cráneo sacral CS1 es cráneo sacral 1 CS2 sería cráneo sacral 2 la biodinámica entonces bueno vídeo de biodinámica no tenemos porque no hay nada que ver en realidad es más reflexiva pero veamos un poquito esta técnica esta técnica prácticamente es una técnica donde se contacta la cabeza pero se tracciona principalmente la cabeza se tracciona en dirección craneal hacia el terapeuta y se van trabajando con una forma muy sutil también las fascias del cuello todo el cuello zona de los hombros y parte alta del tórax que está todo conectado ahora esta técnica no utiliza toque de mariposa luego veremos otra que sí pero aquí no aquí se utiliza toque de como mínimo toque de no sé de pájaro grande porque se aplica un poquito más de fuerza pero no es una técnica realmente es una técnica corporal en definitiva es una técnica que sirve para relajar los músculos del cuello vamos a verla y escucharla técnica de desenroscamiento sujetamos la nuca de una forma que sea cómoda sobre todo para el terapeuta utilizar el peso del cuerpo ve como me estoy reclinando hacia atrás utilizando el peso de mi cuerpo y realizar una ligera tracción poquito a poco vamos sintiendo músculos y partes del cuello o también de los hombros o del resto de la columna que se activan se sienten tensas y tenemos que concentrar nuestra energía visualizar focalizar nuestra energía hacia esa parte de esta forma la acción va más específicamente a la zona que percibimos como tensa pueden aparecer varias de esta zona tensas sentiremos liberaciones es decir como que el cuello se vuelve más elástico se mueve hacia se mueve libremente hacia nosotros como si se estirara se alargara un poquito pero esto no es el final de la técnica porque muchas veces aparecen otros puntos de tensión generalmente en el cuello aparecen como mínimo dos o tres puntos específicos de tensión sobre los que tenemos que trabajar la fuerza que se emplea es media si percibimos inercias del cuello del cuerpo como que quiere inclinarse hacia un lado o hacia el otro o percibimos que el cuello tiende a rotar espontáneamente obviamente yo lo estoy provocando pero espontáneamente hacia un lado hacia el otro esto movimiento dejamos que se produzca no lo frenamos lo acompañamos ayudar al cuerpo a resolver estas memorias son todas memorias de tensión y contractura etcétera 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 al final daríamos por finalizada esta técnica cuando percibimos que el cuerpo está el cuello perdón está parejo alineado y libre de tensión o sea más elaz bien esta técnica como ya han visto aquí se llama desenroscamiento del cuello se realiza también desenroscamiento en las piernas en los brazos algunos hacen también el desenroscamiento en el tórax es una técnica corporal inicial para como liberar fascias vale porque luego esas fascias van a tensar el cuello y van a crear mucho ruido entonces no no me interesa le voy a especificar de dónde vienen estos vídeos estos son vídeos del curso que yo doy del curso en línea ahora evidentemente en el curso hay muchas más explicaciones cada técnica se empieza con la anatomía se van dando muchas más indicaciones etcétera etcétera entonces cuando ve el vídeo ya tiene mucha más información previamente que no hay aquí perdónenme pero no tengo más vídeo grabado como no tengo vídeo grabado específicamente para los webinars de acuerdo igual en el futuro lo haremos pero de momento estos son vídeos del curso técnica de ya lo hemos visto técnica del diafragma del músculo diafragma esta es la técnica del diafragma así como estaba diciendo aquí siguiente técnica esta también es una técnica corporal como ven no es solo cráneo hay muchas técnicas hay varias técnicas que son corporales aunque si es cierto las técnicas más potentes las técnicas de efecto más poderosos son realmente si las técnicas craneales pero la técnica del diafragma también es muy buena el diafragma luego en el vídeo también se menciona realmente bien se menciona en el vídeo algo de las relaciones de los órganos entonces luego lo van a escuchar también en el vídeo sin embargo recuerden que el diafragma vale es un músculo importante porque es un músculo de la respiración pero en sí vamos a pensar el diafragma se detiene se bloquea no el diafragma tiene que estar trabajando siempre porque yo tengo que respirar toda mi vida podría estar tenso de hecho lo está muchas veces podría estar incluso en fin lesionado o cualquier cosa pero el diafragma no se puede detener no se puede bloquear del todo sin embargo esta técnica es importantísima la importancia de la técnica del diafragma está en el hecho de la técnica cráneo-sacral del diafragma está en el hecho de que el diafragma está relacionadísimo como con la mayor parte de todos los órganos como si fuera un político es decir se conoce a todo el mundo ¿no? a ver veamos más o menos anatómicamente que tenemos conexiones o sea conexiones verdadero ligamento con el pericardio los pulmones el hígado el estómago y muchísimo órgano también luego está muy relacionado también con perdón los riñones en fin el diafragma el psoas la columna vertebral el tórax entonces en definitiva tratamiento del diafragma es prácticamente equivalente a tratar del ombligo para arriba casi todo el cuerpo afecta la respuesta que da la técnica del diafragma no afecta solo el diafragma afecta un montón de órgano principalmente y estructura del cuerpo vamos a ver la técnica el vídeo técnica del diafragma del músculo diafragma el terapeuta se sitúa a la altura del diafragma observamos la forma del tórax la costilla el diafragma se inserta a la altura del apéndice si se sitúa y se sitúa por lo tanto pondremos nuestra mano activa la mano principal aquí ahora yo me tengo que mover un poquito para no forzar mi hombro mi brazo esté en una posición digamos el hombro a la altura de la mano y ahora pondré la siguiente mano debajo de esta forma en la columna a la altura de esta mano entonces y ahora que estoy en la posición realizo la técnica del diafragma recordamos las múltiples inserciones de órganos en el diafragma como el pulmón el otro pulmón el pericardio aquí arriba el estómago el hígado y los intestinos también intestino grueso entonces realizaremos la técnica primero escuchando las tensiones durante 1 o 2 minutos y luego acompañando con técnicas de exageración y liberando cada una de las estructuras que estuvieran tensas en relación al diafragma el hígado se manifiesta con un movimiento hacia la derecha hacia abajo el estómago se manifiesta con un movimiento hacia la izquierda hacia abajo el pericardio muy frecuentemente es tenso se manifiesta con un movimiento del lado izquierdo hacia arriba y los dos pulmones traccionando cada uno hacia su lado en el diafragma pueden aparecer tenso todos estos órganos entonces habrá que hacer distintas liberaciones muchas liberaciones Técnica del diafragma técnica que es muy importante ahora vamos a ver una técnica craneal cráneo se llama la técnica del diafragma como vimos anteriormente es de cráneo sacral 1 osteopatía craneal es una técnica de osteopatía esta también y ARPUL cráneo sacral 1 técnica de osteopatía craneal ARPUL quiere decir tirón de oreja tirar de la oreja y es una técnica donde vamos a tirar de las orejas pero con toque de mariposa o muy ligero en todo caso ¿por qué? porque precisamente esta técnica libera el hueso temporal el hueso temporal a su vez puede liberar la articulación temporomandibular la tienda del cerebelo la tienda del cerebelo se conecta de forma horizontal entre un temporal y el otro entonces como una membrana horizontal que separa el piso de arriba cerebro córtex estructuras centrales del cráneo cuerpo calloso etcétera tálamo hipotálamo con las estructuras que están abajo en la parte inferior en el tercio inferior de la cabeza es decir cerebelo bulbo raquídeo médula oblonga etcétera y los nervios craneales allá abajo debajo de la tienda del cerebelo están también todos los nervios craneales esta técnica tiene una importancia extrema es una técnica que yo utilizo prácticamente en todos los tratamientos porque se liberan torsiones del cráneo bloqueo de los temporales bloqueo de la mandíbula como ya le he dicho tiene un efecto sobre los nervios craneales y además es una técnica según el concepto de las ¿cómo se llama esto? las cadenas miofaciales de Busquets recordar que las fascias las fascias que vienen de abajo terminan en el cráneo evidentemente no hay más fascia que arriba músculo esquelético entonces ¿cómo se realiza una compensación? si yo tengo una tensión inferior en el lado izquierdo me va a tensar los músculos del cuello del lado izquierdo y tú dices ahí se muere la tensión no según es muy cierto se tensa el lado izquierdo del cráneo y a través de la tienda del cerebelo la tensión llega al otro lado y por lo tanto se realiza un equilibrio un poquito mejor entre parte y parte por lo tanto esto es importantísimo veamos la técnica veamos el vídeo técnica del tirón de oreja o ear pull es una técnica para estirar la voz a través del temporado agarramos el cartílago del oído no el lóbulo sino el cartílago que es más duro más insertado en el hueso y te accionamos la fase de expansión hacia afuera poquito a poco dulcemente impedimos el cierre en la fase de contracción y acompañamos la fase de expansión es decir el movimiento en el cual el temporal se va abriendo el temporal se abre y se cierra entonces con el ear pull lo mantenemos lo más posible abierto lo estiramos en realidad estamos estirando la tienda del cerebelo para llegar a poder estirar la tienda del cerebelo se necesita primero haber liberado el temporal de las suturas óseas es decir haber liberado la movilidad del hueso temporal luego ya la movilidad hacia afuera del temporal hará que se estire la tienda del cerebelo por lo tanto una técnica digamos larga una técnica que pasa por distintas fases primero liberar el hueso luego liberar la membrana eso mismo se aplica a cualquiera de estos huesos sin embargo el frontal y el parietal tienen menos inserciones ósea bien aquí hemos visto esta técnica entonces yo sé que evidentemente hay muchas al ver esto uno se queda un poquito en 33 vamos a aclarar dos cosas primero el vídeo no es en tiempo real es decir cuando se realiza la técnica de verdad en un paciente puede durar cinco minutos por ejemplo esta técnica dura más tiempo yo lo que pasa que los vídeos los recorto ¿por qué? porque luego en un curso donde tú tienes un montón de vídeos si no se hace eterno estos son repito vídeos de los cursos punto número dos uno dice bueno pero ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? es una técnica mecánica recuerden los vídeos que veíamos al principio del movimiento de los huesos del cráneo eso que se veía el cráneo respirar recuerden el vídeo recuerden que en el vídeo se veía los temporales abrirse voy a regresar y se lo muestro porque tampoco es un problema regresando rápido vamos viendo mira este de aquí vamos viendo el vídeo otra vez de los temporales ya lo hemos visto entonces vemos como los temporales se expanden y se contraen pero imaginemos que estén bloqueados porque este es expansión y contracción esto es un vídeo teórico es un vídeo realizado por computadora ¿no? no es real evidentemente imaginamos que aquí estamos viendo bueno perfecto el movimiento totalmente simétrico pero en la realidad las personas no somos perfectas ni simétricas y a lo mejor tenemos un temporal que está bloqueado que no se mueve entonces la técnica del ear pull sirve para desbloquear ese temporal pero no a fuerza bruta sino a toque de mariposa siguiendo el MRP es decir cuando el cráneo se expande nosotros acompañamos hacia afuera pero cuando el cráneo se contrae no lo dejamos regresar que es lo que le explicaba en la técnica ¿ok? entonces de esta forma llegamos a liberar el temporal ¿podríamos hacerlo de una forma fuerte? tal vez sí pero no va a funcionar no va a curar nada en realidad ¿no? a lo mejor hasta podría crear una lesión en el ligamento esfeno perdón en el ligamento estilo yoideo o en alguna estructura del oído entonces para nada recomendable de hecho ¿no? pero hablando teóricamente se podría trabajar a nivel estructural yo sinceramente ni lo sé ni me importa porque en realidad se trabaja a nivel sutil se trabaja con el MRP ¿de acuerdo? pero bueno quise sacarle otra vez el vídeo para que pues bueno esfenoide era estamos aquí en el earpool ok ahora me gustaría me voy a contestar a una pregunta que viene aquí de Agus pero es una pregunta muy lógica ¿no? Agus un alumno aquí una persona asistente me pregunta ¿cómo se hacen esas liberaciones que mencionan? ¿cómo se hacen? bueno yo no estoy tratando de explicar cómo se hacen Agus pero en realidad es lógico que tú no vas a aprender a hacerlas ¿y por qué? mira porque en terapia cráneo sacral para poder simplemente sentir el MRP y las mareas también se tiene que pasar por un proceso donde que es medio largo es decir en la práctica durante varias lecciones vas entendiendo primero que es el movimiento vas haciendo prácticas porque hay que realizar prácticas por ejemplo de autoescucha escucha de compañeros muchas escucha corporales entonces llega un momento que ya siente perfectamente después de vamos a suponer de un mesito de práctica y de estudio después de un mes que está en el curso ya siente bien el MRP ahora viene el movimiento ya más difícil esta es una técnica avanzada es una técnica de osteopatía cranial entonces ¿qué hace luego? empezamos a corregir pero para corregir digo no digo para entender sino también para poder hacerlo bien primero hay que pasar por todo el aprendizaje previo imagínate que yo te estoy tocando el piano una melodía de Bach y tú dices ¿cómo se hace? es casi lo mismo o sea es decir el mecanismo es el mismo ok durante un año practicas solfeo el año después empieza a juntar varias notas y hacer musiquita suave y al tercer año ya podrás tocar o igual me quedo corta el tercer año ya empieza a tocar melodía un poquito más compleja ¿entienden el mecanismo? y el mismo mecanismo se aplica en terapia craniosacral y en realidad el aprendizaje de terapia craniosacral no es tan sencillo yo no pretendo que aquí ustedes aprendan terapia craniosacral porque además se necesita muchísima más información yo lo que pretendo es que ustedes entiendan más o menos de qué va la terapia craniosacral si logro eso y no estoy seguro porque yo he tenido cursos de unas 100 horas y después de 100 horas hay alumnos que todavía se quedan ahí un poquito con la cara de porque tiene muchas cosas no, de nada yo he dicho que voy a contestar todas las preguntas que me parecen pertinentes y bueno ¿se puede entrenar online aunque no tengamos los compañeros para ir practicando? no tiene que entrenar el curso es online pero tú tienes que tener a alguien aunque sea un familiar tu esposa tu hijo para tener ahí un cuerpo y practicar si no ¿cómo vas a detectar bloqueo? no, se necesita una segunda persona eso es innegociable y además yo en los cursos recomiendo bueno al principio al iniciar se puede practicar no sé por decir tu esposa es la única que tiene en casa ¿no? o tu esposo o un hijo o la mamá o el papá en fin quien tú quieras al principio empieza y practica varias veces los primeros ejercicios con la misma persona pero luego en el momento ya de cuando entramos en patología o en tratamiento de problema se tiene que practicar con persona diferente porque esa persona tiene un bloqueo diferente y cada persona te está enseñando algo ¿ok? entonces se necesita también un número amplio de personas idealmente van a tener ventaja las personas que tienen consultorio o que trabajan con pacientes o que dan terapias de cualquier tipo y a los pacientes y de hecho mis mejores alumnos son los que tienen un consultorio y poquito a poco van empezando a hacerle un escucha al final de una terapia le hacen un escucha luego le empiezan a corregir y en fin así ¿no? poco a poco bien si no compañero de curso no tenemos porque el grupo es numeroso pero si no necesita tenerlo ahí físicamente vale ok vamos a ver vamos a ver la técnica del no perdón del airpool no sino del estenoide lift esta es otra técnica de membrana de cráneo sacral 1 de osteopatía craneal que también es para la tienda del cerebelo y tú dirás oye pero Andrea hay tantas estructuras en el cuerpo y tú me das dos técnicas por la misma estructura sí porque es la más importante del cráneo es la tienda y bueno del cuerpo de la columna la dura madre espinal la dura madre de las tres meninges una sola no me interesa la vértebra no me interesa el hueso me interesa la membrana la dura madre espinal la que envuelve la médula espinal el sacro sí importante pero no tanto el sacro es un reflejo al fin y al cabo y el diaframa entonces yo aquí le he dado se puede decir algunas técnicas que son clave en realidad que son clave en una terapia también es un tema de vídeo porque los vídeos dicen algo a uno que ok vamos a ver el esfenoides hueso central del cráneo hueso considerado la piedra angular de todo el mecanismo cráneo sacral es decir todo rueda alrededor del esfenoide los sobre todo los argentinos de la escuela de osteopatía si son de la escuela clásica que me imagino que sí le habrán dicho que el esfenoide es el hueso más importante del cráneo es muy importante efectivamente pero es el concepto antiguo mecánico recuerden se considera se consideraba mejor dicho porque yo también lo estudié así en realidad lo entiendo perfectamente pero luego la cosa evoluciona entonces que el cráneo al final es un mecanismo en el en el digamos en la explicación que se da se parte de la idea de un mecanismo y entonces un mecanismo efectivamente tiene que tener un eje que lo mueve y se consideraba que el esfenoide era el que daba el movimiento a todo el cráneo pero no es así el que da el movimiento a todo el cráneo no es ninguna estructura es el MRP ya lo hemos visto anteriormente y el MRP no está en las estructuras es la energía que se mueve en el cuerpo entonces ¿qué sucede? para los osteópatas encontramos el cráneo bloqueado si encontramos el esfenoide bloqueado sobre todo en los strain pero ¿qué sucede? a lo mejor el bloqueo no viene del esfenoide un strain de esfenoide bajo puede perfectamente venir del pericardio por ejemplo porque el pericardio a través de la fascia perifaricia se conecta con la base del cráneo ¿vale? hablando más sencillo para los que no son osteópatas si yo sintiera un bloqueo en el occipital tú dices no necesariamente viene del occipital podría venir de la columna vertebral de cualquier músculo vértebra o estructura que luego va como saben todos la cabeza está apoyada en la columna sobre el occipital entonces podría bloquearse el occipital por un problema de columna claro que sí y perfectamente podría bloquearse también el temporal por un problema de mandíbula súper frecuente ¿no? entonces digamos esta es un poquito la explicación vamos a ver la técnica de esfenoide lift levantamiento del esfenoide de osteopatía craneal ¿ok? técnica que sirve para mover el esfenoide y desbloqueando levantamiento del esfenoide utilizamos las manos los dedos de la mano en la nuca simplemente para poder sentir el resto del movimiento pero el levantamiento del esfenoide lo realizamos con los dedos pulgares flexionamos un poquito ponemos los dedos a la altura de la silla percibimos el hueso y simplemente en la fase de expansión realizamos una tracción anterior es decir hacia el techo en la misma dirección que hemos realizado el levantamiento del frontal con esta técnica estiramos la tienda hacia adelante con la técnica del ear pull hemos estirado la tienda hacia los lados el movimiento que realizan los pulgares es lentamente este movimiento tratar de movilizar el esfenoide hacia delante sin embargo no olvidemos que el esfenoide es un hueso que tiene muchísimas conexiones con todos los huesos de la cara con el frontal con los huesos del ojo de la órbita y por lo tanto su liberación no es un proceso sencillo la liberación de la tienda en dirección anterior que es realmente el objetivo de esta técnica por lo tanto pasa por la liberación del esfenoide en la misma dirección tenemos que tener paciencia esperar a que el esfenoide se muestre libre como decir que haya dejado atrás las inserciones con los otros huesos entonces percibiremos como el esfenoide empieza a levantarse técnica de levantamiento del esfenoide a veces se percibe un pequeño crujido interno del hueso son liberaciones de la parte fibrosa de la sutura un algo positivo que esté sucediendo frecuentemente también percibimos que el esfenoide se mueve más de un lado que del otro lo cual es totalmente normal tenemos que tener paciencia hasta que ambos lados del esfenoide muestren libertad de movimiento en caso contrario haríamos una técnica con efectos parciales en este vídeo igual que en la mayoría de los vídeos anteriores hay corte es decir se corta la secuencia se ven está el fundido no se corta la secuencia porque se corta la secuencia porque evidentemente la técnica también es muy larga el vídeo en realidad dura se me parece que duraba dos minutos treinta pero esta técnica podría durar tres o cuatro minutos entonces sería aburrido en realidad entonces en los vídeos no hay un tiempo real de lo que dura la técnica bueno yo creo que como técnica bueno yo he enfocado este webinar de la única forma que creo que se puede hacer para hablar de terapia cráneo sacral que es un poquito explicarla básicamente explicarla ahora vamos a hablar de patología veo que había mucha pregunta por ambos lados facebook y también página web sobre patología que es normal entonces ahora veamos un poquito las patologías las indicaciones de contraindicaciones prácticamente no se habla porque son mínimas así que indicaciones en lo que es y ahí vemos si la terapia cráneo sacral es milagrosa no pues en realidad no es milagrosa yo no digo que no pero bueno ahí hay mucha anécdota también entonces ¿para qué usamos la terapia cráneo sacral? bueno para muchísimas cosas para muchísimas personas de todas las edades fundamentalmente no hay límite de edad evidentemente lo de 119 años es una broma porque no existen casi personas en el mundo que tengan más que eso entonces no hay límite de edad podríamos hacer terapia cráneo sacral a cualquier edad e incluso prácticamente casi hay siempre es un casi cualquier condición de salud ¿vale? o sea prácticamente las contraindicaciones son muy limitadas pero obviamente hay casos donde la terapia tiene mayor efecto dolor de espalda hernia de disco o sea aquí hay una lista de problemas músculo esquelético en definitivo ¿no? músculo esquelético tensionales punto gatillo etcétera etcétera y enfermedades osteoarticulares pero uno dirá ¿por qué? o sea yo te doy la lista ¿no? pero si realmente eres terapeuta y conoces la fisiopatología tú dirás ¿pero por qué una terapia tan sutil puede ser mejor que ajustes quiropráticos osteopáticos de columna por ejemplo en problemas bueno no siempre es mejor pero a veces es mejor ¿pero por qué? hay un mecanismo que yo no he hablado para nada lo hago a veces a veces no porque siempre el mismo webinar luego es aburrido también entonces ¿qué es? la fascia la fascia es lo que da unidad al cuerpo la que conecta todas las estructuras y la que en definitiva me puede transmitir una tensión de los pies a la cabeza entonces está en todo el cuerpo ¿no? está en todo el sistema músculo esquelético pero además reacciona al estrés reacciona al estrés y a otras circunstancias emocionales gracias a que es capaz de responder a la acción de los neurotransmisores es decir principalmente se contrae con el cortisol y con la adrenalina ¿ok? y con la noradrenalina entonces cuando estamos estresados ansiosos etcétera etcétera y liberamos hormona del estrés la fascia se tensa por otro lado cuando hay dolor la fascia se tensa y ahí es donde trabaja la terapia cráneo sacral es decir lo que le comentaba antes tiene y créanme muchísimos terapeutas la usan para problemas músculo esquelético yo alterno también con osteopatía y masaje pero muchos terapeutas que yo conozco solo practican terapia cráneo sacral y tienen muy buenos efectos en todos estos problemas músculo esquelético porque no porque bueno ellos saben hacer solo terapia cráneo sacral utilizan solo esta terapia y realmente relajan el sistema en general entonces una vez que relaja una persona muchísimos dolores si no se curan mejoran muchísimo ok este es un principio general luego hay otro principio que por ejemplo escoliosis tú dices ok una escoliosis pero hay acortamiento real si es verdad pero muchas escoliosis también depende de un problema orgánico o de un problema craneal y ahí es donde otra vez viene la terapia cráneo sacral fibromialgia asociadísima al estrés dolor muscular yo donde mejor el resultado ha tenido eso sí cuando viene un paciente con fibromialgia yo no lo ajusto yo le hago terapia cráneo sacral eventualmente uso alguna ayuda como por ejemplo acupuntura también pero la base es terapia cráneo sacral veamos en el campo emocional depresión ansiedad ansiedad estrés fobia trauma de nacimiento o sea distinto ahí hay un pupurrí pero digamos personas que tienen una situación psico emocional digamos deficitaria sufren no tienen algún problema terapia cráneo sacral es muy buena en este caso principalmente la biodinámica y aquí el mecanismo donde trabaja la biodinámica es bastante asombroso les debo le voy a deber un webinar de biodinámica será tal vez el siguiente después de la semana santa si tengo tiempo de prepararlo voy a crear bueno ya lo tengo en realidad ya está hecho porque ya lo he impartido webinar de biodinámica donde vamos a ver un poquito más a fondo el tema de por qué la biodinámica y por qué funciona etcétera algunos de ustedes habrán recibido tal vez un email con un vídeo que hablaba un poquito de los tres mecanismos defensivos que ahí un poquito recorta ese tema es un vídeo corto no son vídeos del curso es lo que le he enviado son vídeos cortos resumidos de webinar generalmente o de lección ¿vale? ok entonces en muchos problemas emocionales digamos se trabaja en lo profundo ¿no? en el vamos a llamarlo el eje energético del cuerpo luego viene el tema de niño pediatría todo el mundo sabe ahí si la gente te busca la gente viene al terapeuta cráneo sacral buscando el milagro es verdad ellos creen que la terapia cráneo sacral es milagrosa por eso también un poquito el título ¿no? yo he tenido por ejemplo padre con niño con parálisis niño que iban en silla de rueda ¿se han levantado de la silla de rueda? bueno a media algunos sí otros menos pero siempre hay una mejoría donde existe un daño neurológico la terapia ayuda muchísimo también luego problema de comportamiento ¿no? déficit de atención hiperactivo etcétera etcétera es muy buena la terapia en todas estas indicaciones luego está el tema neurológico aquí en el último renglón hablamos de migraña cefalea vértigo Alzheimer que alguien preguntaba ACV o episodio cerebrovascular parálisis y enfermedades en general alteraciones del sistema nervioso bueno realmente la terapia cráneo sacral trabaja el sistema nervioso regula el sistema nervioso libera el sistema nervioso equilibra el simpático con el parasimpático desbloquea las adherencias de nervios tiene un chorro de efectos sobre el sistema nervioso es donde mejor la veo yo donde más son los efectos directos de hecho a mis alumnos le digo cuando eres terapeuta cráneo sacral eres también un poquito neurólogo o sea no eres neurólogo pero trabaja en el campo del neurólogo vale ok entonces ¿es milagroso o no es milagrosa? ¿qué opinan? es una terapia ¿no? que tiene mucho efecto que se puede aplicar a mucha persona obviamente no es milagrosa no hace milagro de hecho no se curan todo aquí viene un detalle fíjate cuando hablamos de indicaciones es lo último que yo quiero hablar porque si no hemos entendido cómo funciona la terapia cráneo sacral no vamos de todas formas a tratar a nadie entonces en los cursos ahí mismo el tema de las indicaciones se deja para muy adelante ¿no? y viene otro tema vamos a suponer por ejemplo bueno pues no sé como ya me ha pasado déficit de atención ¿no? entonces me traen un pacientito de una niña de 8 o 9 años básicamente diagnosticada de déficit de atención la quieren medicar los los médicos que la atendían en el colegio la maestra dijo oye esta niña no sé qué y luego me comentan los padres que la niña es buenísima por la tarde en la clase de baile pero en clase de día no presta atención ok yo le hice la escucha del sistema cráneo sacral de esta niña oiga sistema cráneo sacral perfecto de manual totalmente libre totalmente desbloqueado potente sin bloqueo sin problema emocional es decir si no me dicen que esta niña tiene un problema supuesto problema vale social o lo que tú quieras un problema diagnosticada por los psicólogos y por los médicos yo digo esta niña es la más sana del mundo cuando me trajeron esta niña así le dije a los padres esta niña no tiene nada la niña está sanísima ni se le ocurra medicarla esta niña simplemente no le interesan las clases a los niños de esa edad son muy instintivos van a donde le interesa si le gusta el baile esa niña le gustaba mucho el baile no ahí era un crack pero en la clase no le interesaba entonces al final yo le dije a la niña puesto que en esa escuela el hecho de estar en el equipo de baile estaba condicionado a tener nota a tener buena nota le dije niña fue hace muchos años no me acuerdo como se llamaba digo niña tienes que ponerte a estudiar porque si no te sacan del equipo de baile pero a los padres le dije miren no la mediquen está demasiado sana como para medicarla vale entonces en definitiva que quiero decir con esto quiero decirle que el sistema cráneo sacral tiene la última palabra porque yo esta niña si me llevo por el diagnóstico parto que es una niña con déficit de atención pero en realidad no tiene déficit de atención de hecho está sana no la traté yo a esa niña no la traté no le hice nada entonces ¿cómo diagnosticamos? ya se lo he dicho ¿no? con la escucha si hay problema en el sistema cráneo sacral si hay problema en algún punto del digamos del cuerpo de la fascia de lo que tú quieras vale pero si no el terapeuta no tiene nada que hacer por lo tanto ahora imaginemos que tú atiendes a un amigo o quien sea una persona que diagnosticado no tiene nada es decir esa persona le dicen que está muy sana ¿no? esa persona le están diciendo sanísimo o una persona que no sabe tener ninguna enfermedad y tú le haces la escucha y percibe bloqueo por todo lado tú sabes que esa persona tiene un problema y la tiene que trabajar ¿eh? bueno veamos un poquito ahora empezando por Facebook aquí ¿qué me cuentan en Facebook? ¿qué me preguntan? bueno empezamos por una pregunta que veo aquí que ya la había visto anteriormente Nancy Zambrano hola Nancy no se vayan porque todavía tengo algo muy interesante que contarles de hecho no espérate ahora ahora llegamos pero le voy a hablar rápidamente de los cursos para que ya sepan desde aquí y luego ya vemos todas las preguntas ¿eh? entonces craneal 1 ¿no? craneal 1 es decir el curso donde yo recomiendo no es imprescindible pero recomiendo empezar por ahí osteopatía craneal la madre de todo la que desarrolló Sutherland la que te enseña verdaderamente el solfeo como el pianista ahí es donde aprendes solfeo y a tocar una buena melodía curso en línea 19 lecciones en vídeo las lecciones duran entre 30 40 50 minutos son lecciones largas ¿no? 19 lecciones grabadas además archivo descargable de audio un manual y 7 webinars 7 webinars que son webinars para alumnos no son estos webinars son otro webinar yo no le mando información de esto a los que no son alumnos en el curso es decir a los que se han inscrito al curso ¿vale? porque ahí sí donde tú hablas conmigo pregunta y oye he hecho esta técnica pero ha pasado esto entonces ahí hay un tú a tú hablamos encendemos la cámara encendemos el micrófono ustedes hablan son webinars que son clases pero en línea ¿vale? en los vídeos tiene la teoría la fisiología la en fin todo lo que y los vídeos muchos vídeos como alguno de estos que yo le he enseñado ¿no? los audios son para poderlo llevar incluso en el celular y te lo cuando estás en terapia los audios son descargables el manual es descargable la lección en vídeo son en línea son en la página web nuestra entonces tenemos osteopatía craneal que craneal 1 craneal 2 la biodinámica craneosacral lo que me han preguntado muchas veces oye ¿puedo empezar por biodinámica si no he hecho osteopatía craneal? sí porque es un punto de aparte es un concepto bastante diferente incluso entonces sí se puede e incluso es más fácil la verdad que sí biodinámica es más energética es más indicada para la persona que le gusta el trabajo con energía y obviamente también es un curso o sea está todo también en línea grabado con la misma característica que craneal 1 es parte de se puede decir de una secuencia entonces uno si está más interesado en la osteopatía craneal empieza por osteopatía craneal o si estás más interesado en la bioenergética biodinámica craneosacral es un poquito más corto pero no mucho más corto 19 lecciones en vez de 20 no me acuerdo lo que dije antes 20 no eran anteriormente ah no aquí me equivoqué osteopatía craneal son más son se lo digo al rato le corrijo el dato manual sí 7 audios sí pero son 20 26 26 lecciones en vídeo en osteopatía craneal es más largo en biodinámica son 19 lecciones son 7 audios también aquí un manual y 5 webinars un poquito más corto un poquito también más económico menos caro y si no yo diría que la mejor opción te lleva los dos cursos y ya lo haces todo y te forma de verdad entonces hace el diplomado en terapia craneosacral formación completa en terapia craneosacral que incluye los dos cursos con un sensible descuento o sea si los compra por separado aún con la oferta que tengo ahora es más caro y si lo lo compra de una vez perdón ya se me fue la oferta había terminado si lo compra todo junto pues se ahorra bastante dinero vamos a ver la oferta que hay ahora entonces craneal 1 su precio normal son 250 dólares de Estados Unidos está todo al 50% o casi este sí está al 50% osteopatía craneal entonces el precio que está ahora es 125 dólares la mitad biodinámica craneal está prácticamente al 50% de 180 dólares a 95 craneal 2 y el PAC o sea el diplomado completo de 350 a 185 dólares o sea pues casi la mitad también igual le bajo todavía 5 dólares no lo estoy pensando pero bueno por ahí va entonces tú calcula 250 más 180 me da 430 si lo compras sin descuento si compra los dos ya es más barato pero ahora en oferta es a la mitad de precio super oferta descuento descuento del 50% hasta miércoles 31 próxima semana tienen de aquí prácticamente pues 7 días al próximo miércoles a la medianoche ¿vale? entonces esta es la oferta que tenemos ahora ahora sí le doy las gracias por escucharme y ahora sí vamos ya a contestar a preguntas gracias